Hola, hola, queridos amigos suscriptores, nos encontramos aquí en la, como mejor dicho, en el Centro Histórico de San Salvador, Cabal, en la puntilla, así casi de un costado del Mercado Central. Este día vamos a apoyar el emprendimiento de Beatriz Murillo, pues ella este día va a ser una entrega, una gran bendición, va a estar regalando lo que es cafecito con pan, y ella nos dijo que a partir de las 8 de la mañana ya podíamos venir, así que aquí vamos, miren con ojosos, aquí van los madrugadores, los trabajadores, y aquí vamos ya para, este, a tomar ese respectivo cafecito con pan, vamos a ver cómo está, y ya estamos aquí, aquí me dan ganas de comprar lo que me hace falta, pero dinero me hace falta aquí. Yo necesito ver los mini componentes, así que aquí vamos ya, miren, vea, ya está la Plaza Centro. Miren, vea, aquí tienen, ey, este trasterito, miren, bonito. Vaya, miren, aquí vamos caminando de, se acuerdan que la vez pasada lo llevé a caminar, aquí virtualmente, verdad, de lo que es la Plaza Libertad hacia el Claudicá. Ah, pues hoy vengo como quien dice que viene del fondo social hacia abajo. Esta es la Plaza Centro, y ahorita los vamos a incorporar, que va a la callecita, para ir a salir al Claudicá. Pero aquí ya empezaron las ventas, miren. Ah, buena mañana, y hoy está el sol, está que quema. Así que aquí vamos ya. Ay, todo lo que me hace daño, veo aquí yo, vaya miren. Y aquí ya llegamos, ya miren, esta es la cabecita para llegar a Claudicá. Ya, hasta las 20 citas con todo. Con todo está la venta, cabrón. Miren, aquí si ustedes quieren tostadores. Las bolsas para la basura. Ay, solo me acuerdo de don Carlos. Bueno, pues aquí vamos. Miren, miren, ven los pimpiecitos, aquí venden verduras frescas. Y en fresquecitos, ya lo para hacer la sopita. Aquí está. Ya vimos a la Beatriz. La Beatriz con carabaco. Aquí vamos, creo que vamos a ir los primeros que vamos a tomar café. Ajá. Aquí están. Manten adelante, aquí les estamos regalando camisito con pan dulce. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado? Pues por aquí, mira, avisando ya del cafecito que estamos regalando. Gracias a Dios, pues ya se acercaron bastantes personitas aquí a tomar su café con pan. Y pues aquí haciéndole la invitación, ¿verdad? Porque no es solo para los vendedores, sino que también para las personas que van pasando. También que andan comprando acá en Acuadra. Ya vinieron a tomar su cafecito con pan. Ah, o sea, que sí madrugó con el cafecito ahora. Es que pienso que como decimos a las 8 y a mí me gusta ser puntual, pues. Ah, pero todavía hay café para nosotros. Sí, ahorita sí, todavía está ahí mi mamá. Pues ahí se los puede preparar porque es la que me está apoyando ahí en preparar los churuy. Los chuchos. Miren los chuchos que dice la Cris. Por aquí nosotros, ¿verdad? Pueden adelante que ahí están. Miren, hay algo, datos curiosos. Hoy las veo que andan gemelitas, mamá e hija. Fíjense que optamos ahora, ¿verdad? Por ser un evento especial, ya que estas actividades yo nunca las hago acá, sino que siempre se hacen a plaza. Pues optamos por poner un medio uniforme acá en la cafetería, ¿verdad? Para hacer algo más presentable. Porque ustedes saben que mis eventos me gusta hacerlos así presentables, ¿verdad? Así que por eso optamos con mi mamá por ponerlos un medio uniforme, ¿verdad? A lo que mi mamá le puso las botas de color vino porque aquí su servidora con las botas negras. Es que estas botas me las mandó... Ajá, me las mandó y por eso dijo que me las quería ver y por eso como nunca me las había puesto, me las puse ahora mismo. Ajá, están bien bonitas. Bien bonitas. Vaya, está con estilo ahí la mamá. Es que no, si ustedes saben, ya le dan dejo el idioma. Ajá, eso le iba a decir. Miren, aquí tienen el emprendimiento, miren, y hoy lo tienen más surtido. Todo este. No, no, ese también viene. Ah, no, este no. Por aquí está el pancito, miren. Es ese, ¿verdad? Ajá. Este es el pancito que tiene. Ay, Dios mío, qué tentación con todo esto. Me gusta este, me gusta este. Bueno, casi todos me gustan. Yo me siento muy contenta porque como Dios es el que permite todo, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues, Él me tiene hasta donde estoy. Pues, despacito siempre vamos caminando. Pues, y hoy aquí con la bendición que Dios me da de tener mi madre, ¿verdad? Que es la que siempre me ha apoyado en todos los eventos, pues, en las actividades que yo tenía antes en la plaza. Pues, ella siempre me ha estado apoyando. Y que más ahora, pues, que Dios la bendició a ella. Y, pues, ella quiso hacer esta actividad. Y, pues, yo acá apoyándola a ella también. Pues, aquí nos apoyamos las dos. Y, pues, por eso, sí, andamos las dos casitas antes. Porque somos gemelas de esta señora hermosa salí yo, que soy más hermosa que ella. Porque ya ven que las personas que en las versiones, pues, van mejorando hace algunos años. A Dios no se le aplica el dicho que el alumno va a ser maestro. Porque yo todo lo que sé, pues, mi mamá me la ha enseñado ser trabajadora, ¿verdad? Ser emprendedora, que si no se vende esto, pues, vendo esto otro. Y vamos saliendo siempre adelante. Y, pues, aquí muy contenta que las personas, este gustosamente, han venido a tomar su vasito de café con pan. Así que aquí mi mamá les ha preparado a ustedes un cafecito, pues, y no sé de cuál pancito desearían que les dieran. Ah, y, o sea, que uno tiene que coger el pan dulce. Vaya el corazón. ¿De cuál pan dulce se puede? Ahí, ahí, ahí. ¿De qué dulce, mini? Aunque la mini con costa es dieta, porque si no, no vamos a rebajar nunca. Sí, sí, imagínense que. Porque, pero mire, vea, yo vengo por el café que tanto me gusta. Vamos a ver si se acuerda. Hoy sí la vamos a poner a prueba. Es de chocolate. No, ah, de Avellana, cabales, de Avellana. Su mamá se acordó. ¿De Avellana? Sí, es de Avellana, de Juan Valdés. Ya lo saben, un oso, ya saben cuál le gusta la mini. El de Juan Valdés de Avellana, en el super selecto, ¿lo ven? Pues ahorita está algo calmadito, ¿verdad? Pero, pero con ayuda de Dios siempre vamos saliendo, pues han habido unas reglas que se han puesto ahorita, ¿verdad? Pero si las acatamos, pues vamos a seguir acá y si son un burrito, pues no se va a poder. Pero nosotros tenemos la manera de comportarnos, pues y de arreglarnos, ordenarnos. Y pues ustedes han observado que ya en la calle es un poco más despejada. Entonces, pues esas son las lineamientos que hemos hablado nosotros y también nosotros tenemos que tratar. ¿Ahorita todavía ustedes le siguen manteniendo aquí los puestecitos? Sí. Ah, ok. Aquí está su café, este. Va, aquí está, miren, ve. Y la de Johanna. Ay, cabal, aquí está, miren, ve, este es el respectivo café. ¿Le gustaría? Gracias. Vaya, le darán pan. ¿De cuál es? ¿De qué, Cristian? De cuál. Hay plazo, hay quesadillas, hay de este, hay de este, otro. El plazo, ¿no? Ahí está el brazo, ¿quiere otro? Sí, ya quiero. Un brazo, no. No, miren, ve, de verdad, este es que bonito es esto. Yo démele, me lo voy a llevar. No, tiene que ponerse. Tiene que ponerse, dice, ese es el requisito de aquí. Sí, bueno. Un igual que ese, démelo. Igual a mí. Vaya, mírame, si están dejando y miren, no es broma, gente. Entonces, aquí les están regalando el café. ¿Qué es eso? Ahí póngamelo a un ladito el mío. Ya voy a, quítame ahí a avisar porque mi mamá es la que está preparando y yo estoy llenando. Ajá, miren, ve, es que aquí tienen hasta la, la bocina. Ahí póngamelo, ¿no? Ajá, gracias. Sí, miren, aquí tienen el... Es que la Beatriz ya, la Beatriz me llega porque me hizo el gran freno ahí y me dice, no, está a dieta y no debes comer. A dieta tenemos que respetarlo, porque es sábado hay que romper la dieta. Te puedes comer de todo. Bueno, aquí estamos regalando café. Eso sí. Vengan, 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 vengan por su cafecito. Vaya, miren, aquí está. Es que les da pena. Pero miren, están dando café. Y café, este, de Juan Valdés. Sí, este ya vengana de Juan Valdés, que me gusta, miren. Con este liceno. Vaya, miren. Vaya mía. Vaya mía. ¿Qué oído? O ya está. Vaya. Eh... Hay que tener cuidado de meter la regarding salad, porque está haciendo elуем. Ajá. Ajá. Miren, mírenlo. Miren. Vaya, ¡cájame, amor! Miren la lámpara de la barra de tu piedra. Mira, mira que están disfrutando de este café. Vengan, vengan. Va a ser famosa. Porque el café, hay una fila. Ahí le estamos regalando el delicioso paventino con pan dulce, mi amor. En esta mañana vengan, ustedes nos dicen que el paventino que ya vamos a dar es el paventino que le estamos regalando. Bienvenidos, vengan, aquí le vamos a ver al paventino con pan. Vengan en la cafetería, gracias a Dios que él nos ha proveído para poder regalar el paventino con pan dulce. Venga, vengan. Aquí estamos, vengan en la cafetería. Estamos invitados a zona de la séptima. Vengan, aquí le estamos regalando el delicioso café con pan dulce. El delicioso café con pan dulce. Vengan, vengan, así le vamos a dar. Los paventinos, los paventinos, los estamos regalando en esta mañana. Los paventinos por el dólar, cachada, cachada. Las chicas son el que están regalando. Se le paró el reloj de mis pezos. ¿Y qué es? ¿Y qué es lo suyo? No sé, no sé. Ve買en, aquí no van a pagar la cancha. Con pan, ¿no es? ¿Vamos a dar la cancha? Le vamos a dar café con pan. Nos están regalando. Se están regalando café con pan, a Cleo, la boleta. Las boletas, que nos están con pan. Vaya miren ya se hizo aquí la colita Es real, es real Para toda mi gente linda De aquí de San Salvador Este día verdad Están haciendo la entrega Gratis de pan Con café y miren Es increíble porque el café usted lo pide al gusto De lo que ellos tienen en la venta Yo estoy con mi cafecito de Avellana de Juan Pardez Ya tiene media hora de estarse tomando el café No que se lo tome Es que voy por panza Es que le sacamos un poquito Échame la quise Ya se me hizo más café Miren Vamos a ver Ajá le mató Es cierto Ajá Creo que al debe no tiene Ajá no, está mal Está bien bueno Y me da nostalgia este café Porque estos fueron los inicios Este Con Beatriz Murillo Cuando ella inició la cafetería Ustedes Les invito a que vayan a ver el primer video No es nada de cómo está ahora Gracias a Dios Este Dios va proveyendo en el camino Y pues miren La mamá bien se acordó del café Que me gusta Y qué bonito A mí me alegra Que Que El emprendimiento Verdad De esas personas luchadoras Guerreras Que es en el caso de Beatriz Murillo En este caso Este Ella no se ha detenido Ella sigue ahí Con su emprendimiento Ella está en la lucha Y también verdad Esperando en Dios Que no la vayan a desalojar Y miren Ahorita están con su ventecita Pero este día Este Ella nos había convocado Que iban a estar regalando Pan dulce Con café De 8 de la mañana A 10 de la mañana Y efectivamente Es una realidad Aquí se pueden estar Este Acercando Todas las personas Y aquí pueden ver Cómo ella Está Este Ya dando aquí El cafecito Junto a su madrecita Querida Qué bonito Verdad Ese gran apoyo Que tienen Entre madre e hija Ese gran apoyo Es tan bonito Y aquí lo pueden ver Ustedes Cómo se Cómo las dos se apoyan Y miren que hasta Con el vestir Son iguales Porque andan de verde Con Con grisajá Con uniforme Y con botines Miren qué bonito Ese gesto Qué bonito Porque eso te hace Que tú hagas las cosas Más con amor Con alegría Cuando hay una unión Familiar Qué bonito es Entre ella Madre e hija Miren Uy usted Ni hablarlo aquí Mire y los perritos Ya se fueron Se fueron los perritos Unas cadujitas Iban pasando Y dijo la crisis Que eran unos perritos Ahí quedó plasmado En el video Vamos a ponerle Camaralito Los perritos Nada más hacer Un short De uy Los perritos Miren pues No y miren Este dato Este peculiar De Beatriz Que ella está Con bocina Que tiene ahí Para llamar Ahí a la clientela Y eso es bueno Porque por si no Me oyen con mi voz Natural Me van a tener Que ir con el micrófono Dice Miren aquí Están Tienen hasta Las famosas Viejitas Que me encantan Miren Hoy si hay pan Pero Hasta decir Ya no Miren Aquí están Ve ellas Ahorita ellas Están preparando Estos cafecitos Para todas Estas personas Que han venido Si ha venido Bastante quinta Como empezamos Antes Como Empezamos Antes Y se nos lleno Bastante Gracias a Dios Pues la gente Ha recibido Bien el cafecito Entonces Así está La cuestión Vamos a seguir Invitando A más gente Que venga A comprarnos A tomar A tomar De ceja No y también A comprar Después Miren Aquí están Ellas Y venden También Los churros Preparados Aquí Tienen Allá Churritos Y ellos Se los preparan También Tienen Bastante Emprendimiento Muchas gracias Aquí le estamos Regalando El delicioso Cafecito Juan Valdez Bienvenido Vamos a regalar El delicioso Cafe Mi amor Ahí tenemos Cafecito Compa Dulce Ahí le tenemos El delicioso Cafecito En este bonito Día Estamos regalando Cafe Compa Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí Ahí se lo va a dar Y también Un pancito Aquí Ahí está 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 Mami Aquí está Muchachos Aquí estamos regalando Deliciosos cafetinos No me lo vas a cobrar No me lo vas a cobrar Cuatro por dólares Amarco lo quiero yo Amarco Vamos a regalar Deliciosos cafetinos Aquí vamos a regalar Cuatro por dulce Vengan Vengan Por su cafecito Vengan a probar De su cafecito Que miren Aquí lo estamos probando Y es súper súper rico Así que Por lo que se acuerdan Aquí está mi cafecito Con Javellana Así que Seguimos acá disfrutando Gracias por estar Aquí con nosotros Apoyando Suscríbanse al canal De La Minicoco Y también vayan a seguir El canal de Beatriz Murillo Este emprendimiento Que atienden Vengan aquí A ayudarla Y se viene más Muchísimas gracias Para todos Revisión Y nos vemos En el próximo Tire Y vos salís ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!